Señoras y señores, acabo de entrar a este teatro que se llama Elemental Teatro Pero el día de hoy es martes y creo que son dos martes al mes Se celebra esta noche de stand-up que se llama Probando Probando Y el teatro está espectacular, me encanta, íntimo, techo alto, oscuro, me encanta eso Y quiero presentarle a alguien bien importante que es la persona primordial, o sea, la persona instrumental que yo esté aquí hoy, puñeta Señoras y señores, con ustedes Pamela Ospino Hola, Ospina Ospina, Pamela, ¿qué me recomiendas que yo haga hoy? Tú eres una comediante, ya te presentas regularmente a través de... Bueno, vi que acabas de llegar desde Argentina Sí Tú te conoces este público súper cabrón más que yo, ¿qué me recomiendas? Mira, aquí son súper relajados, o sea, reciben el material con cariño, la verdad, vas a tener un público espectacular Ok Realmente Así que yo diría, sé tú Y disfruta Y pásala bien Ok Sí, sí, sí Ahorita estaba hablando con Vero, que está por ahí Y le dije, estoy más nervioso que el estreno de mi gira en Puerto Rico ¿En serio? Estoy bien nervioso Pero es la primera vez que te presentas aquí en Colombia, ¿no? Sí Sí Ah, bueno, claro, es que eso siempre pone nervioso porque uno tiene que como aplatanar, no sé si le dicen ustedes también Como aterrizar como con las palabras La idiosincrasia, las diferencias, ciertas palabras Por ejemplo, yo tengo una rutina Que Que habla de una batutera Y yo a los taxistas les pregunté ¿Tú sabes lo que es una batutera? No Lo que es una batutera es una muchacha en la En las bandas, en la que maneja el palito Y me dice, aquí es bastonera Sí Entonces también te uso una palabra que es el juego de memory Que en Puerto Rico se le dice memory El juego que tú pones en las cartas y tú lo viras Y tienes que, si te sale un joker aquí, tienes que buscar el joker En Puerto Rico le decimos memory Aquí no encuentras el nombre Sí, no, aquí sí tiene nombre Y yo lo recordaré en algún momento Pero, de si fue una manera de sustituirlo A ver Pero no lo voy a decir ahora porque esto va para mi especial Esa rutina que Ah, ok Pero, pero Estoy bien emocionado Gracias por darme la oportunidad Sigan a Pamela Ospina Sí, sí En redes En Instagram, en Twitter y en Facebook Pamela Ospina Ospina se escribe como Espina Pero en el lugar de la E ¡Oh! ¡No, pero tú eres un pendejo! Espérate, detalle importante Aquí hay camerino El camerino es por ahí para adentro Sí Pero Pamela elige Que lo... Hoy somos tres comediantes Juan Girardo, Pamela y este servidor Y ella elige No... Que los comediantes cuando no están en escena Que se sienten aquí Sí ¿Por qué? Bueno, la idea es muy sencilla Y es que Como esto es probando, probando Y las personas vienen a probar material Y los extranjeros vienen a probar A ver si le entienden Y toda la vaina Entonces también es como algo colaborativo Los comediantes que son muy nuevos Pues pueden ver a los otros comediantes Que llevan más tiempo Y aprender de ellos Como de su ritmo De su estilo También los comediantes que están como más o menos Por el mismo nivel Se pueden dar consejos Incluso a veces uno tira desde acá Como una idea Pues cuando al otro le está yendo mal Uno le tira ideas Entonces es como para crecer la comunidad ¿Suestro es un taller? Sí, pues o sea Yo lo direcciono de ese modo Pero obviamente no siempre tiene que ser eso Pero sí he encontrado que Por ejemplo tú Que vienes de Puerto Rico Pues para qué vas a estar en el camerino Y perderte de los otros comediantes Que quisieras ver ¿Cierto? Entonces es como una manera cómoda También como de todos disfrutar Y aprender del otro Y crecernos en la comedia Muy bien Ok, otra cosa Hay un Instagram Que vi hoy Y no sabía que existía Que se llama Probando 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 Punto Comedia Ok ¿De qué se trata ese Instagram? Bueno, esos son los videos Que se producen De todos los comediantes Que pasan por estas Por este escenario Se hacen videos De a un minuto Para que todo el mundo Pueda En las redes Conocer Estos nuevos comediantes A los que ya están Pues como que ya todo el mundo conoce Pero que tienen rutinas Que están probando nuevas O comediantes emergentes Y son obviamente comediantes No solamente de Colombia De todas partes de Colombia Sino internacionales Muy bien Ahí está Pues sigan también A Probando Probando Punto Comedia En Instagram Estamos backstage Idel ¿Qué tú dijiste? Que la gente de afuera ¿Qué? ¿Entró todo el mundo? Bueno Es evidente Y todo el mundo lo sabe Gente Todo el mundo lo sabe Y no es que a mí me guste Frontier O sea que yo Lo mío que me caracteriza Es la humildad Claro Todo el bien humilde Eso ahí Está lleno Ajá Y se quedó gente fuera ¿Entiendes? Claro Se bailó una gente Mucha 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 gente Que muchos son por Pamela Y por Juan Giraldo Y esto Para los efectos Esto se llena siempre Ajá Pero hoy se llenó También Esto se llena siempre Pero hoy se llenó también Pero parece que siempre Que todos los que vienen aquí Son fanáticos tuyos Para salir a una foto con nosotros Mira de verdad Yo estaba bien nervioso Y el hecho de llegar aquí Y ver gente que te reconoce Vamos a tomar una foto Definitivamente apacigua un poco La histeria Mental que yo tenía Así que definitivamente Estoy mucho más relax Hoy yo no hice nada Yo estuve todo el día en el hotel ¿Tú hiciste algo? Me comí una bandeja paisa así No como Cabrón gigante Ya estoy comiendo demasiada bandeja paisa Muy bien Gracias Colombia Esto es culpa de ustedes Ok Ahora sí Creo que el próximo clip Ya vamos a estar en el show Y Me No Toda la misma Diciendo Que te voy a pedir Y Vكن ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Review del show. Vente pa' acá, vente pa' acá tú también. Ok, lo primero es si me entendieron. ¿Me entendieron? Sí, ok. Mira, puñeta, este se nota que es bicho. Pero, pregunta que le hago. Alguien me hizo una pregunta. Mira, esta está Zácata. Me dijeron como que, ¿qué quiere decir pichar? ¿Qué quiere decir pichar? Chichar, chichar, chichar. Pichar. Pichar aquí es chichar. Esto está genial. Gracias, puñeta, Medellín. ¿Ustedes saben lo que quiere decir una bulla? Sí. ¡Gracias, Medellín! Gracias, puñeta, gracias, son los mejores. Espérate, espérate. Ya, ya, para mí el vlog se había terminado. Pero, me encuentro con este individuo, que fue para el show y me dice, yo quiero una foto como esta y me enseña esto. Anda para el carajo. Y yo digo, no, mamá, bicho. Eso fue en el show, cabrón, eso fue el primer show de la gira en Puerto Rico. El de Mayagüez, ¿no? Mira, ha estado en el primer show de la gira de Puerto Rico. Y en el último, el show. Ah. Pero este... Ah, oí. Este tipo... Ya, ahora fue que entendí el chiste de este. Este cabrón viajó de Puerto Rico acá para el show. No, me gusta nada. Lo voy a ir acá. Así que nada, quería saludar a Jessy. Jessy, qué bueno. Le iba a decir Jay-Z porque él me dijo... Anyway, ahora sí. Corillo, gracias por ir al show. De verdad, experiencia súper cabrona. Me sorprendió. Hubo alguien... O sea, obviamente todo el público era colombiano, pero... O no, hubo. Había un venezolano, obviamente, que reside aquí en Colombia. Vi a alguien viajó de Bogotá para caerle. O sea, de verdad, mente efectivamente volada. Gracias a todo el mundo que fue. Me encanta Medellín, me encanta Colombia. Loco por volver, loco por hacer mi show completo acá. Así que esperen eso pronto, pendiente a mis redes. Dominicana, voy para allá. Voy para Dominicana el 14 de junio. Todos los detalles están abajo. 14 de junio, detalles. El enlace de las taquillas, información, horario, precios, butacas, todo está abajo en la descripción. Y Puerto Rico, voy para Ñasco, voy para Naranjito, voy para Recibo, voy para Bayamón y voy para Juana Día. Detalles abajo en la descripción también. El Rally Calafogo Tour continúa. Estas fueron unas vacaciones combinadas con comedia. La pasé cabrón que se repita muchas veces. ¡Suave corillo! Espérate, ok. Acabo de salir del restaurante. Nos dimos una jartera cabrona. Y me encuentro con este individuo que se llama Camilo. Que él y yo llevamos por inbox escribiendo. No me parece que sí. Él bajaba de Bogotá para el show y no llegó a tiempo. Y el destino nos colocó en el mismo shopping center, en esta jodida ciudad que es gigante. Y nos encontramos. Foky de Camilo. ¿Cuál es tu Instagram? No, no tengo Instagram. No tiene Instagram. Por Twitter es que hablamos. ¿Cuál es tu Twitter? J-Ran4. J-Ran4. Sí, es de mi Twitter. J-Ran4. Ok, ahora sí. Perdí el show pero me lo encontré acá. Me acompaño a él. J-Ran4.